Gracias al Dr. Eduardo Cervantes, gracias a él y a su comitiva o gobierno, no sé cómo nombrarle, tenemos agua ya aquí en el barrio de La Mora porque era un barrio que sufrimos mucho, duramos hasta 15, 22 días, hasta un mes llegamos a tener aquí sin agua y gracias a él ya con el pozo profundo que se hizo ya este, gracias a Dios y a él ya tenemos agua suficiente como para lo necesario que es lo que más necesitamos aquí. Gracias.